Ahí les regalo otra vez sus brujerías, brujos y santeros de Catenarco, Veracruz. Gente llena de maldad en el cerebro, trabajándole a los narcos, matando gente inocente, con culebras. Miren, hasta donde llega el PRI, el narco y la clase alta, cuando no pueden ocupar a alguien como yo, entonces les mandan a poner culebras, tarántulas, ratones, cucarachas, salamadras y cuanta verga se les ocurra a los hijos de su puta madre. Gente llena de cagada del cerebro. Miren, es como la cuarta o quinta, serpiente que mato. Miren. Nada más espero a que me vaya a los de Pueblo Viejo, los de acá, los de San Nicolás, El Mamey, y me aguapan, Casablanca, Copal, Giliapa y Zaragoza. Nada más esperan que yo me vaya para, que no vengan unos días y vienen, se meten a mi casa, me meten, echan culebras, ¿cómo la ven? Eso fue como, que porque me le volteé al narco, cometiendo los delitos a favor de la Judicial del Estado, la Policía Federal, la Guardia Nacional en el Estado de Veracruz, y la Fuerza Civil, pagándoles con los programas de apoyo de la Tercera Edad, dándoles pasaportes y visas para Estados Unidos, y haciendo sus pendejadas, yo sin deberla ni tenerla, y contaminándome todo, miren, el chuchullate ahí, todo, todo, todo mi solarcito de aquí de mi casa, de mi ranchito, todo contaminado. ¡Ahem!